Todavía llegando por aquel lado, Gerardo Arteaga, mete nuevo trazo, falla la defensa, le quedó ahí a Jonathan, cañonoso, el nuevo remate y dos. Fuerte le quedó a Jiménez entre las piernas, a ver, ahí Jiménez rechaza muy bien, ahí es Basulto el que le pega. En el trazo, se levantan varios, le quedó ahí, vamos a ver, no pudo disparar, disparo en el fondo del arquero, dos veces, entes, y qué bien se aparece Arteaga, estupendo Benítez. La comarga en la tierra de los grandes esfuerzos, viene servicio, la baja con el pecho, es el tiro, ve cómo baja, ve cómo baja en eso con el pecho, era para... Atracciones, cambio de juego, aquí va a arrancar Yanimi, arranca Yanimi, velocidad, va a ser suya, firma la, firma la, firma la, firma la, se cayó. Poco, hijo, hay que ver, yo creo que sí hay golpes, sí creo que hay toma que pudiera ser todavía más clara la que es de frente. Golpes, 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 golpes... El lado derecho del portero, le pega con mucha fuerza, barrazo, entra muy bien. La salida del arquero, Jiménez arañé, penalti, ven al día, va a haber más gente. Ahorita la repetición, lo veo muy inocente, el color se va haciendo... BUENO. PARA EL FONDO, AHí SE VE. A PUNTA FUEGO, BON, GOL. GOLPEANDO CON EL PEINE, LO QUE NO HIZO RODRÍGUEZ, LO JALA CON EL PEINE INTERNO.